El ex delantero brasileño Ronaldo dejó en claro que, pese a que se pone como favorito a Brasil sobre México en los octavos de final del Mundial, el tricolor ya enseñó su calidad al vencer a Alemania. La selección mexicana debutó en esta justa mundialista con un triunfo sobre el todavía campeón del mundo, resultado que fue contra todos los pronósticos. En este Mundial los juegos han sido muy parejos y México sobre todo ha mostrado que es incapaz de jugar muy bien. Como contra Alemania, que dio la sorpresa, dijo durante el programa, la noche del 10, que conduce Diego Armando Maradona. Por su parte, el pelusa, consideró que, pese a que México ofreció su peor cara en el último partido ante Suecia, tiene capacidad ante rivales de prosapia como la canarina. Salvo este último juego contra Suecia, donde no les salió nada, los otros dos juegos fueron un equipo muy completo y contra rivales grandes, siempre se crece. Sentenció. México y Brasil se verán las caras el lunes en la ciudad de Samara, en partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo Rusia 2018.